Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos con las afueras, la segunda misión de Halo es Anniversary y bueno, la vamos a hacer de manera fácil y rápida en tiempo par y en la dificultad legendaria, así que vamos a empezar. Aquí hay dos maneras en las que puedes irte, una es la manera pues como lo hacen todos los Spearons, yéndose por la derecha y hacer un salto a granada más o menos por aquí. No está tan complicado, simplemente haces el brinco allá, brinca sobre esa viga y quedas aquí arriba de este techo. Si tú te consideras malo para los saltos a granadas hay una manera mucho más fácil de hacerla. Esto de por sí no es complicado ese brinco, pero si se te complica ven por el lado izquierdo, brinca sobre esta lámpara, después brinca y agáchate para llegar acá, y haces el mismo salto a granada pero lo haces aquí. Como puedes ver, fácil. No puedes cruzar por aquí porque hay una pared invisible, no sé si te das cuenta hay una pared invisible ahí, entonces ten mucho cuidado, simplemente haces el salto por acá. Ven por aquí, si quieres hacer otro salto a granada aquí hazlo, yo simplemente voy a saltar y agacharme, después brinco aquí, brinco acá y sigo derecho. Esto es bastante, bastante sencillo. Con esto estamos evitando todas las oleadas de enemigos que hay que enfrentar y también bastantes francotiradores. Aquí puedes hacer un brinco normal o salto a granada para llegar arriba de este techo. Da exactamente lo mismo. Y bueno, seguimos. Aquí este grunt que voy a matar a continuación, a veces los aliados lo matan, entonces esto es cuestión de suerte. Veamos. Uh, mira, está muerto. Lánzale una granada a la torreta y quieres besarlo. Cuando el elite se aloque, dale un golpe en la espalda y agarra su espada, ¿ok? Quieres besarlo para que se aloque, si no lo besas no se va a alocar. Entonces seguimos por acá. Aquí a veces nos dan un punto de control. Estaría genial que me lo den. Ok, sí. Y este punto de control, lo que vamos a hacer es intentar un Sword Cancel para llegar por acá. O puedes simplemente intentar matar a todos los aliados. Recuerda que el Sword Cancel se hace golpeando con la espada, bueno, disparando con la espada y después usar el botón de recarga. Ya que estás ahí, toma el Ghost y sigue. Te dan un punto de control y puedes intentar esto bastantes veces. Si no puedes hacer el Sword Cancel, simplemente manta a los enemigos normalmente. Ve por acá. Ten mucho cuidado, no te quieres voltear. Cruza esta piedra y este Ghost va a venir busteando para matarte. Simplemente sigue. Choca con este contenedor y después metes bust aquí. Aquí damos vuelta y seguimos. Ten mucho cuidado porque hay luego porquerías tiradas que te van a impedir manejar bien el Ghost. Entonces, no quieres que pase eso. Entonces lo hacemos de nuevo. Vengo aquí. El Ghost viene con todas las ganas de matarme. No le sale. Choco aquí para evitar que me mate la torreta. Uy, voy mal. Veamos. Metoturbo, giro. Aquí asegúrate de ir hasta la playa. Hay otro francotirador que te puede matar. Entonces, ya que llegaste a la playa, ahora sí. Ven por acá, rodeando a los enemigos. Ten mucho cuidado. Seguimos por acá sin ningún problema. Brincamos esto. Y recomendación. Siempre las curvas tómalas sin hacer bust. Porque si vas con el turbo, las curvas no salen. Y por acá. No te preocupes por ese francotirador. Muy pocas veces te podrá matar. Seguimos sin ningún problema. Y ahora aquí nos vamos a bajar del Ghost cuando aparezcan letras abajo a la derecha. Salen letras. Entonces, me bajo del vehículo y viene un Warhawk aliado. Lo usamos. Y ahora, ¿por qué hacemos esto? El Warhawk es más rápido que el Ghost. En primer lugar, el Warhawk es más rápido que el Ghost. Y en segundo, tenemos un Marine con torreta. El daño que recibamos se va a dividir. Entonces, simplemente ven manejando y sigue esta ruta. Ten mucho cuidado aquí. Te puedes voltear. Toma esta rampa y te vas a ir por el lado izquierdo. Siempre vas a irte por el lado izquierdo. Tomas la rampa así. Por el lado izquierdo, sin ningún problema. Vengo de nuevo por el lado izquierdo. Como puedes ver. Bastante sencillo y no morir. El Marine ya perdió su escudo, pero nosotros estamos bien. Vengo por acá, por el lado izquierdo. Ten mucho cuidado, no te quieres voltear. Vamos bien. Que viene otro bloqueo por el lado izquierdo. Aquí, sin miedo, vete por el medio. No te van a matar. Simplemente sigue acelerando. Bastante sencillo. No tengas miedo si ves que tu Warhawk está en llamas. Tú sigue metiéndole. Esto es cuestión de ir rápido. En esta sección te vas a ir por el lado derecho. Aquí en la rampa. Y vas a ignorar a todos estos. Simplemente métele velocidad. El Warhawk va más rápido que los vehículos enemigos. Esto es de tener fe en que la velocidad te va a salvar. Como puedes ver, ya la armamos. Y en este punto, una vez que pasamos toda esa sección con los tres vehículos enemigos, podemos bajarnos sin ningún problema. Entonces simplemente ya voy a tomar una caída aquí y seguimos. Esto, como te digo, es ahora solamente manejar. No hay de qué preocuparse. Venimos por acá sin ningún problema. Y es una de las misiones más cortas del juego en modo speedrun. Puede causarte bastantes problemas al inicio si es que no te brincas todo a la hora de ir por los techos. Aquí te van a dar este punto de control. Y ya estamos acercándonos al final de la misión. Entonces el tiempo par de 15 minutos es bastante sencillo de hacer. Una cosa rápida. Si tú completas estas misiones con 5 minutos de ventajas, también conseguirás el logro de monopolizado. En esta sección, igual quieres irte por el lado izquierdo. De esta manera. Y esperar aquí que no te maten. Y simplemente sigue derecho. Y con esto acabamos la misión. Entonces es, como te digo, una misión bastante, bastante sencilla. No tienes mucho de qué preocuparte. Como puedes ver, no hay bronca. Y mira, hasta nos dieron el tiempo par en esta misión. Entonces, como te digo, bastante sencillo. No te preocupes, pues, por nada. Y nos veremos después. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.